la menor duda de ellos, pero no quiso dar su brazo a torcer y hablando lo más hueco que pudo, me dio esta gran renojada, rejonada, rajonada. ¿Quién me toca la muñeca? La voz entre la cueva sonaba muy feo y parecía salir de una boca muy grande. Tío Tigre que no había soltado, se frunció todo.